Abra la cartera político, abra la cartera, abra la cartera, porque es Navidad. Abra la cartera político, abra la cartera, abra la cartera, porque es Navidad. Mira, Mario Hidalgo, mira, Mario Hidalgo, ¿dónde está mi tío? No he visto canata, ay, ay, me doy mío, no he visto canata, ay, ay, me doy mío. Al Guillermo Torres, al Guillermo Torres, búscame lo mío, para yo no armarte, en el pueblo un río, para yo no armarte, en el pueblo un río. Abra la cartera político, abra la cartera, abra la cartera, porque es Navidad. Abra la cartera político, abra la cartera, abra la cartera, porque es Navidad. Al alcalde Alexis, al alcalde Alexis, lo veo brincando, ¿dónde están las cajas? La estamos esperando, ¿dónde están las cajas? La estamos esperando. ¿Y dónde está Chío? ¿Y dónde está Chío? Que no lo he sentido, tráeme aunque sea un bote, esta Navidad, para siempre agarme, junto a mi mamá. Abra la cartera político, abra la cartera, porque es Navidad. Abra la cartera político, abra la cartera, abra la cartera porque es Navidad Los del PRD, los del PRD, no se hagan los locos, busquen al Invercruz que reparte un poco Busquen al Invercruz que reparte un poco Y al pido infante, y al pido infante le voy a cantar al queremos canasta Ay de Navidad, no te me hagas loco y aparece ya Abra la cartera político, abra la cartera, abra la cartera porque es Navidad Abra la cartera político, abra la cartera, abra la cartera porque es Navidad A todos los políticos, a todos los políticos, el pueblo acechando para ver quién está Y reparte algo, para ver quién está, y reparte algo No queremos cuentos, no queremos cuentos Queremos regalos, donde están políticos, lo estamos acechando Donde están políticos, lo estamos esperando Abra la cartera político, abra la cartera, abra la cartera porque es Navidad ¿Dónde está Guillermo Torres? Una estrella, quedan los brazos en el sábado ¿Le vas? ¿Le vas? ¿Le vas? ¿Se lo robó el micrófono, Julio, cabrón? ¡La canasta, la canasta! Agárralo, es la canasta que queremos Colega, ahí hay una contra... ¿Le vas?